hoy aprenderemos a hacer unas ricas papas crocantes para hacer papas así de esta manera yo uso un cortador que tengo muy práctico que es esto como hago simplemente lo ponemos acá presionamos presionamos nuevamente presionamos nuevamente presionamos muy rápido se hace hay cuchillos también que vienen de esta forma si gustan ustedes pueden conseguir un cuchillo y con el cuchillo se corta así vende se corta se corta de esa manera así ya tengo el tema y también voy a hacer de la otra manera tradicional que hacemos que hacemos siempre ya y de la manera tradicional las papas pues bueno ustedes ya saben todos con el cuchillo nada más así picamos de un solo tamañito y lo ponemos acá ahora vamos lavamos la papa bien lavadito siempre es bueno que quede bien corremos un colador y lo volvemos a lavar esta es la otra forma de picar las papas la lavamos también con un tanto de agua lo volvemos a lavar nuevamente que esté limpiecito y ahí lo escurrimos para proceder a freírlo yo lo voy a acompañar con con jodog en realidad la idea es enseñarles solamente cómo hacer papa crocante pero bueno le voy a poner unos jodog para acompañarlo porque en realidad la papa frita lo pueden acompañar pues no con un pollito a la plancha con pollo a la brasa con con una chuleta no sé no pero estos jodog yo les voy a hacer un corte justo a la mitad yo lo hago de diferente manera bueno quiero hacerlo de diferente forma que se vea diferente vamos a ver si nos sale bien lo corto acá en la cruz todos los jodog lo hacemos de esta manera de esta manera y cuando se fría esto va a ser un se va se va a abrir y se va a hacer de una manera como se podría decir que llama un poco la atención en una sartén ponemos aceite cuando ya está caliente echamos las papas vamos a ver si es que ya está caliente porque le he puesto hace rato y ya está burbujeante entonces ya puedo echar las papas a freír ahora voy a poner las papas que se vayan dorando no ponlo así despacio ven 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 nos ven 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 así lo dejamos según eso conforme ya le vamos dando vueltas ahí lo dejamos otro rato más hasta que ya termine de freír como ustedes han visto la papa no tiene harina yo no he hecho ningún procedimiento y yo he visto algunas personas que hacen por ejemplo la papa lo lavan los remojan en sal media hora una hora después lo lavan lo ponen en un mantel que se seque después con papel servilleta lo secan lo echan en un tazón y lo ponen maicena o chuño y de ahí lo llevan a freír a media cocción lo sacan y de ahí cuando se enfría la papa nuevamente lo vuelven a poner en aceite bien caliente para que quede crocante si funciona pero es mucho procedimiento mucho procedimiento mucho aceite también acá la papa está sin harina miren la otra la otra papa que yo tengo acá está acá miren ve no tiene harina no tiene nada y yo esta papa voy a freír así también para que ustedes lo vean después no y va a quedar crocante igualito entonces no hay que hacer tantos procedimientos una sola vez que se ponen al sartén se fríe en una y sale crocante crocante como ustedes ven yo la papa le estoy dando vueltas para que se fría de manera conseguir que se dore mejor dicho la papa que salgan así crocante todavía no terminamos ya vamos a terminar en un ratito están las papas miren ver las papas ese punto ya están ya las voy a sacar en un colador sacar en un colador en un colador en un coladorcito que escurra de preferencia en un colador que pueda escurrir el aceite porque le ponemos papel toalla y peor lo humedece porque se llena de aceite se humedece la entonces acá yo lo pongo acá en este depósito que vaya escurriendo las papas ahí lo dejamos ahí ahora voy a proceder a freír la otra papa les voy a demostrar que la papa no tiene nada de harina no piensen que es un truco o nada esta papa no tiene harina voy a poner ahí a freír a que fría acá directo lo vamos a poner ahí directo no tiene harina no tiene nada ningún procedimiento adicional nada lo echamos ahí acá lo movemos extendemos solamente hasta que se fría un rato más ahí porque no lo podemos estar moviendo recién porque se quiebra la papa hay que esperar que se haga un poquito de costra ya estamos casi terminando así hay que estarlo moviendo para que se fría parejo no se quemen unas salgan más y otras crudas todas tienen que salir parejitas ya terminamos un ratito falta un poquito nada a este punto ya sacamos las papas como les digo siempre en un coladorcito para que pueda escurrir bien el aceite si no en papel toalla ya les dije que no humedece cuando ya escurrió si lo pasan ya a un a un papel toalla para eliminar la grasa miren lo sacamos miren ustedes escuchan escuchan y lo ponemos acá crocante listo escurro en realidad ya acá está la papa que prepare miren crocante por fuera y tiernito por dentro ven a ver vamos a probarlo que tal está muy crocante rico pruébenlo la idea acá es enseñarles nada más como hacer la papa crocante pero que ya hice papa crocante pues yo en mi casa lo voy a acompañar con unos jodos voy a hacer con unos jodos para hacer una salchipapa y bueno listo lo vamos a freír nuestros jodos le vamos a dar así un pecho de jodos le damos vuelta acá lo freímos listo en un ratito ya ven estamos freíendo los jodos aunque vamos a acompañar nuestra papita crocante yo le he hecho un cortecito así en medio para que le de pues una forma diferente de la papa de la jachipapa tradicional siempre es bueno ya creo que ya está lo vamos a sacar también ya creo que están ya y ya están ya los jodos voy a sacar acá en un coladorcito y que vaya escurriendo también todo el exceso de aceite ya está aquí ahora lo ponemos a escurrir bien el secreto para que la papa salga crocante es este tipo de papa que es peruanita este no necesita ningún procedimiento largo directamente lo freímos y sale crocante muy crocante ya lo serví ahí están mis papitas crocantes lo estoy acompañando con jodos y como yo le digo la ventaja que tenemos acá en el Perú que tenemos mucha variedad de papa y esta es la papa peruanita no necesita tanto procedimiento para obtener una papa crocante la diferencia es un poquito el costo pues acá en el Perú la papa está dos soles la yungay que es para freír y esta está dos cincuenta un poquito más pero no hay tanto procedimiento el video déjenme un like suscríbanse y también déjenme sus comentarios que algún plato que quieran que yo les pueda enseñar que sea Gracias.